Desde Rosario, transmite Rosario Clásica En el mundo, en el mundo, en el mundo, Rosario Clásica Bien, hoy tenemos muchas notas, así que a las 17 y 38 minutos exactamente estamos hablando con Claudio Lanzini. ¿Cómo estamos? Hola Nora, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta porque he recibido tu trabajo Viento Norte con Cecilia Giraudo, así lo pronuncio en piano, y Claudio Lanzini. Contanos, ¿lo van a presentar? Sí, exactamente, el próximo sábado a las 19 horas, en el auditorio del Banco Macro, donde se organiza el ciclo de Procultura Musical, vamos a estar presentando nuestro reciente disco, digamos que editamos, este año, el mes pasado salió fresquito. Eso sí, imparable, ¿eh? Imparable lo tuyo. Bueno, esta vez, digamos que fuimos un paso más allá, y el disco no solo grabamos, sino que esta vez lo editamos. Claro. Así que estamos muy contentos, y bueno, es toda una, para mí, una nueva experiencia, digamos, en el repertorio que hacemos. Y bueno, fundamentalmente para mí es un gran desafío y la propuesta es, digamos, hacer temas folclóricos, temas de música argentina, digamos, en la propuesta de un piano y saxo, digamos. Claro, claro. ¿Sabés qué me gustaría? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar, ya te digo, estamos preparados para escuchar Samba de Lozano y La Nostalgiosa. Buenísimo. Pero antes de ello, estamos hablando entonces de Viento Norte, es un disco que lo pueden bajar por YouTube, está en YouTube, ¿eh? Eh, digamos que tenemos subido el tema a YouTube, y nosotros tenemos el disco para vender, digamos. Bien. Se puede contactar con nosotros, digamos, para... Para que puedan obtener... Para que quieran tener el disco físico y comprarlo, y en YouTube, digamos que, bueno, tenemos subido música, y próximamente, digamos, tenemos intenciones de subirlo a Spotify y a otras plataformas... Buenísimo. Digamos, digitales. Ajá. Así que, bueno, eso está en proceso todavía porque el disco es muy fresquito. Perfecto. ¿Sabés lo que me gustaría, Claudio? Que más allá de eso, porque vos sabés que yo sigo todo lo que vas haciendo, incluso te mando saludos, que no sé si a veces te mandan. Sí. Cuando vienes, sí. Bueno, me gustaría que le cuentes a la gente, y compartamos con la audiencia, entonces, ¿con cuánta gente estás trabajando? Porque vamos a recordar que cuando se presentó Radio Rosario Clásica en su segundo ciclo, lo vamos a llamar así, bueno, Claudio tuvo la gentileza de venir con su grupo y lo pasamos bárbaro ese día en el Museo Esteves, porque en realidad lo tuyo siempre estás integrando grupos de jazz. Claro, o sea, mi principal... Claro. Obviamente yo toco un instrumento, fundamentalmente, que es el saxo, que es un instrumento que está vinculado directamente con el jazz. Claro. Hay una cuestión, así como uno asocia el bandoneón al tango, uno escucha el saxo y lo asocia al jazz, digamos. Totalmente. Y bueno, siempre mi formación, como que yo tengo mi gran corazón ahí. Seguro. Lo que pasa es que, por otra parte, digamos que siempre tuve otra formación clásica a la par, y bueno, siempre soy como una esponja tratando de absorber y aprender. Claro, claro, claro. Sí, sí, se te nota, por supuesto. Entonces, bueno, qué sé yo, actualmente, digamos, que lo que... fundamentalmente son tres propuestas las que tengo, las que estoy llevando a cabo, digamos. Una es esta, digamos, con Viento Norte, con Cecilia, digamos, que hacemos folclore. Por otro lado, digamos, estoy en un proyecto de tango, que, digamos, nos presentamos en el Metropolitano de Tango, digamos, con Carlos Moyano, Sergio Aquilano. Claro, ahí, ahí, seguro, que yo iba a ir, ahí te mandé saludos y lamentablemente no pude llegarme, seguro. Ahí, digamos, lo que estamos haciendo, digamos... Sí, ahí es tango. Claro, hacemos el disco de Astor Piazzolla y Jerry Malian, que grabaron Reunión Cumbre, ahí estamos haciendo ese repertorio de ese disco. Buenísimo. Y por otra parte, digamos, con Elio Galo, digamos, que es con el pianista, con él hace el 2001, que yo estoy tocando, con él juntos, y tenemos un cuarteto, y ese, digamos, que sería mi grupo de jazz. Así que, como que, en este momento, lo que está funcionando son esas tres propuestas. Pero, bueno, la que nos compete al día de hoy es la propuesta folclórica, que es la del sábado. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas, digamos, de mostrar esto, que para nosotros es un trabajo muy importante. Yo, digamos, que en este proyecto llevamos prácticamente dos años trabajando con Cecilia. Mirá vos, claro. Y, bueno, nos une una relación, digamos, muy especial con ella, porque ella es mi actual esposa. Entonces, bueno, como que es un proyecto... Buenísimo. ...que se complementa a la cuestión musical... Y afectiva. ...a la cuestión personal. Claro, claro. ...que se madura de otra forma, porque es día a día. Seguro. Digamos, yo aprendí mucho, gracias a ella, en estos dos años, porque fue escuchar una música que yo, honestamente, nunca la había escuchado con la seriedad que la empecé a escuchar en estos dos años. Buenísimo. Y, bueno, siempre uno, que se hace la interpretación desde el punto de vista que uno tiene. Claro. Bueno, ella, digamos, es una especialista en todo el tema de la música popular argentina. Es una... O sea, ella es docente de la universidad, da clases en la Escuela Provincial de Música. Ella, digamos, que es una profesional formada bajo todo punto de vista. Y, bueno, como que maneja muy bien y con mucha seguridad y con mucho conocimiento todo lo que es la música argentina. Entonces, bueno, para mí eso... Es valiosísimo, claro. Fue algo hermosísimo porque aprendí de una forma privilegiada un montón de cosas. Y, bueno, entonces como que... Qué bien. ...surge un producto muy lindo porque es una fusión de una persona que toca el piano muy bien, que conoce muy bien el estilo. Y, bueno, y de pronto mi visión, que con toda mi experiencia previa de otras músicas, abordo esta. Qué bueno, qué bueno. Porque el producto... Nosotros estamos muy contentos de lo que quedó y, bueno, como que por eso... Eso, esto es un... Como un nuevo proyecto que empieza ahora. Seguro, seguro. Después no sabemos dónde va a terminar, pero bueno. Claro que sí. Más allá, más allá, Claudio, que se te nota desde el afecto con el que hablas, ¿no? Con... De ella, por supuesto. Así que, bueno, le mandás un cariño de parte nuestra. Algún día me gustaría tenerlos a ambos acá en el estudio. Sí, cuando quieras. Le mandás un saludo a Cecilia Giraudo y vamos a escuchar, entonces, Viento Norte, Cecilia Giraudo y Claudio Lanzini. Recordar que nos pueden acercarse, ahí seguro va a estar el CD para poder venderse. Nosotros lo vamos a estar vendiendo ese mismo día en el concierto, vamos a llevar ahí para que se quiera llevar un ejemplar y tener su disco. Exacto. Sí, que es una bella costumbre que no hay que perder, por otra parte. ¿Me recordás la hora, por favor? A las 19 horas. A las 19 horas, allí en la cortadita Ricardone. Ricardone y Corrientes. Eso mismo. Un enorme abrazo a ambos. Bueno, yo te agradezco mucho, Nora, como siempre, con gentileza y tu amabilidad, para siempre apoyar todas las propuestas musicales de la ciudad y darnos espacio para difundir y mostrar lo que hacemos. Lo merecen, lo merecen, muchachos. Un beso. Te mando un beso y muchas gracias por todo. Escuchamos, entonces, hasta la vuelta, nos estamos viendo Zamba de Lozano y La Nostalgiosa. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. No se olviden, este sábado, asistir entonces ProC.​ No se olviden, este sábado, asistir entonces ProCultura presenta Viento Norte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.